Viernes 13 de octubre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias. Un helicóptero del ejército mexicano se desplomó en la comunidad del Ventoso en la región de Las Quebradas, municipio de Topia, Durango, con nueve tripulantes a bordo. Esta aeronave era utilizada para transporte de personal, operaciones especiales, plan DN-3E, además de búsqueda y rescate. Norma Lucía Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia aseguró que el silencio no implica inacción, sino prudencia para proteger los derechos de los trabajadores del Poder Judicial Federal. La próxima semana el Pleno de la Cámara de Diputados votará para desaparecer 13 de 14 fideicomisos, seis de ellos destinados para seguridad social y retiro. La tormenta tropical Max dejó afectaciones en cuatro municipios de Guerrero. Benito Juárez, Atoyac de Álvarez, Tecpan de Galeana, Coyuca de Benítez ya fueron declarados en emergencia por el gobierno federal. Se distribuirán más de 5.000 despensas para atender a la población. La tasa de inflación de Estados Unidos estancó por segundo mes consecutivo. En septiembre se ubicó en 3.7%, mismo rango que en agosto. Ante este escenario se prevé que la Reserva Federal no baje su tasa de interés, ubicada en 5.50%, su nivel más alto desde 2001. En el día 7 de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, se contabilizan más de 2.700 víctimas mortales, una cifra provisional que puede aumentar. En tanto, el gobierno de Israel extrangula a la población palestina con la cancelación de todos los servicios. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias.